Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¡Gracias por ver! Hola que tal amantes y amigos de la tecnología, bienvenidos a Hi-Tech y bienvenidos al programa especial cierre de la novena temporada de Hi-Tech y mudamos los estudios de Hi-Tech a Digital Sol en la ciudad de Rafaela San Lorenzo 414 que nos recibió y que nos permitió realizarlo desde este lugar. Y estamos en vivo, poco pasadita ya a la hora 20, a través de Next TV, de la señal VEO de Santa Fe y de Fegul Live. Ya voy a saludarle a ella, a Vicky, a mi compañera de esta novena temporada. Vicky, ¿cómo estás? Hola Mati, ¿cómo estás? Bueno, cerramos esta novena temporada de Hi-Tech y con un programa muy especial. Vamos a tener una edición muy completa, vamos a repasar lo que fue todo este año. Bueno, volvimos a la presencialidad, a los estudios de Rafaela TV Móvil que hoy están mudados, tenemos una locación distinta. Y bueno, vamos a tener una entrevista en vivo también con José Picotto que es nuestro anfitrión en el día de hoy. Y bueno, vamos a arrancar ya, vamos a presentar lo que se volvió la sección favorita, me parece, de muchos televidentes. Claro, en principio era una sección que formaba parte de un complemento de este programa. Para descontracturar un poco, sí. Exacto, no era la idea de que la gente se ría de nosotros. Pero bueno, generamos tanto contenido y muy valioso que se terminó convirtiendo en una sección, digamos. Con mucha repercusión en redes sociales también, hay que decirlo. Exactamente, mucha repercusión en las redes sociales porque nuestra producción empezó a subirlo en las historias de las redes sociales. Bueno, empezó a ser una publicidad del programa. Sí, hacemos un poquito el ridículo. Exactamente. Y bueno, hay un resumen de todo esto porque en el año nos hemos equivocado muchísimo. Mucho, mucho. Bueno, ¿qué te parece si vemos ese resumen? Dale, Mati, vamos. Dale. Hay, tequi. Y... Solar 54. Muy buena onda el programa, bueno. De a poquito lo vamos a ir deformando. Basta de chistes, por favor. Cortemos con el fraude. Observatorio Vicky. Ya está, listo. Nunca fui tan fluido, tan... Años de carrera. Si no trabajan en Tinelli, ya ven al espacio. Dale. Sí. Quedó bárbaro. Por lo menos una vez. Muy buena escuela. Posta que sí es buena escuela. Dale. Increíble. Entonces, no. Vicky. Y dale. Comó el pedo que llegó. Qué rápido que fui. Yo no te digo, ¿no? Ah, claro. No es de cartón, pero... No, pero sí. La piba va re bien. Tarda mucho en pasar ese tren. ¿Sonó el tren? Me parece. Igual no te puedo decir que no. ¿Querés que aclare? No, bueno. Basta, chico. Pero dijiste Rasty. Yo tenía los otros, los baratos. Y ya volvemos. Están paradas. Dinosaurios. Dinosaurio. La fábrica. Mejor no recordar. No, no, no. Jalo ahí. Yo tengo que ir para atrás. Seis kilos de pera. Tanta pera que había que comerla. Todos los días pera, pera, pera. Mi vieja había hecho compota. Pera iba a la playa, comía pera, iba al... Nunca más como pera y nunca más comí pera. ¿Y la manzana tuvo algo con eso de la manzana arenosa? ¡Oh! Pero venía re bien. No me petas presión. ¿Y lo decís mal? Me largo a llorar. Asistencia de emergencia. Que debutaron acá. Es bastante groso. Hola, yo soy Mati. En la liga internacional del chiste. Ah, me tocaba a mí. Sí, venía bien. No sale, no me jodan. Estén atentos. Michael. Maker. Viernes, 2 de la tarde. Baratito de esmeralda. Capital Federal. ¡Gota! Mason, Mason. Pasaba Chaplin ahí por la calle. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Atendé a tu cuñada? Genio, Gustavo. Lo sé, lo sé. Poné la tarasca. No, lo digo, lo digo. ¡Dale! Hay que ver. Y en realidad después nos vamos. Vamos a la pausa. Sí, señor. ¿Tienes un aire a...? ¡Casito! Pobrecita. Va saliendo. ¿A dónde está la mosca? Pase gol. Yo no me guento. Al final no. Vamos. Vamos por partes. Mandá un par de lentes. Mirá vos. Humea. Vive todavía. El Bobby. Y también de Afganistán. El apocalipsis. ¿Sabés qué me pasa? Señora, ¿pasó rápido o no? ¿Qué dice usted? ¿Para qué sirve este botón? Hola, ma. Bueno, muy bien. Seguimos el último. Hola, bien. ¿A qué se vio lo del carpinjo? Tengo la voz de Barney. Bueno, ¿le diste el contratante de venir? Tengo al conejito. Bip, bip, bip. Tuve una hora y media clavadita ahí. Sí, sí. Nos preocupa. ¿Esta broma? Esta vez no dije nada. Podría ser peor. ¿Pero qué dije de malo? No nos vamos a poner mal. Ponelo en las perritas. ¿Por qué no? Vamos. Porque ahí está la cinta. No se las sustraiguen. Después me pongo una captura de pantalla donde estoy. Murciégalo, murciégalo. Dale derecho nomás. Nostálgicos. Si van al super y no les da. Murciégalo. Tengo que ponerme las pilas porque al final va a mirar. Una coreana que se juegan a matarse. Go. No, porque quedé medio flojo, ¿viste? Es una cosa de locos. Uy, qué difícil. ¿Te vas? Yo me esfuerzo. Auspicia esta nota. Palermo, Hollywood. Silicon. Ah, ida y vuelta. Señores y señores. Dale. Rejal, jal, jal. Uy, ¿para qué tenés un perro? Nada, nada. Autolimites. No, no. Mark Segberg. I'm sorry. Pum, pum. Televisión, papá. Bueno, el fin de cuentas. Sí, sí, sí. Macumba. Vamos yendo nomás. ¿Listo? Muy interesante. Nada, seré ni un. ¿Te salió hermoso? No, no, no. Abrime el quiche, por favor. No, no, se durmió. La tira y después... Ya está. Oiga. J-Mamón. 500. No, no tenía ni idea. Está buenísimo. Dale nomás, para. No sé. La provincia potencia su programa Precios Santafecinos. Esta nueva etapa incluye 121 productos disponibles en 200 comercios en 50 localidades de la provincia. Cuidamos el bolsillo de la familia santafesina. Santa Fe Provincia. En Sancor Seguros, cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Visita el Solu. Visita el Solu. Bien, amigos, tequis, segundo bloque de este programa especial, novena temporada de Hiteki. Estamos cerrando el año con un resumen de lo mejor. Y bueno, se habrán reído con las perlitas. Con nuestros ridículos que hemos hecho durante todas las grabaciones de Hiteki. Ahí Alejandro dice que no están todos. Vamos a ver cuánto nos escrachó en este último programa. Porque a él le encanta escracharnos. Algún día ya le dijimos que vamos a dar vuelta a las cámaras para que, bueno, él también sea protagonista de todo esto. Bueno, bloque número 2, ¿con qué seguimos? Seguimos, Mati, con Mundo Hiteki, nuestra sección favorita. Internamente el bloque que más nos gusta compartir. Tenemos un resumen especial sobre todas las novedades, los lanzamientos, las presentaciones de los emprendimientos tecnológicos, las innovaciones de Argentina y del mundo. Exactamente. Siempre decimos en Hiteki que lo vas a ver aquí antes que en cualquier otro lugar. Pero cuántas cosas raras que vemos. Muchos. Y bueno, tenemos un resumen, Mati, para compartir. Dale, lo vemos. Volocopter, la empresa alemana centrada en la creación de aeronaves, patentó un diseño de taxis voladores. La empresa estadounidense Jeep ha develado el concepto eléctrico Wrangler Magneto, siendo el primer coche eléctrico diseñado por la compañía. La agencia espacial rusa Rokosmos decidió enviar al espacio a la actriz Yuliva Peresil y al director Klim Shippenko. Una argentina formará parte de Unicorn Hunters. Mediante un impactante show de drones en el cielo, Nissan presentó el nuevo Kix, la empresa argentina Clone Space, que reutiliza sus cohetes como la reconocida SpaceX de Elon Musk. Google abrirá por primera vez una tienda física. Chile inauguró la primera planta termosolar de América Latina. Google anunció la construcción de un nuevo cable submarino internacional. Presentamos a Copter Pack, una mochila eléctrica voladora con rotores incorporados que es 100% funcional. Por fin está a la venta la Atari BCS, la consola retro del Atari originalmente conocida como Atari Box. La empresa china Unitree Robotic lanzó un perro robot de compañía que promete incluso acompañar a sus dueños a correr. Científicos construyeron la primera fábrica de carne cultivada del mundo. Presentan la primera bebida a base de quinoa en Argentina. Inauguraron un puente peatonal impreso en 3D en Amsterdam. China inauguró el planetario más grande del mundo con más de 300 exposiciones y 120 colecciones distintas. El Museo de la Informática Argentino se convirtió a la virtualidad. Elon Musk presentó una instalación móvil para la conquista de Marte. Un sensor háptico de onda para zapatos guía a las personas ciegas en cualquier destino. Lanza en el primer auto eléctrico con mil kilómetros de autonomía. La inteligencia artificial le dio una nueva voz al actor Val Kilmer, que perdió gran parte de su capacidad de habla luego de una operación. El satélite Saucom-1B cumplió un año en el espacio. Ya está disponible para la compra la esperada réplica del Blue Shepard, el cohete que llevó a Jeff Bezos al espacio. Facebook presentó unos lentes de sol con cámara de fotos y video incluida. YPF comenzará a fabricar baterías para vehículos eléctricos bajo la línea YPF Litio. Un coche volador autónomo permitiría rescatar a personas atrapadas en un incendio, según reveló la compañía china Eihang. Un robot controlado por el cerebro de una rata sorprendió a investigadores británicos. En Corea, un innovador inodoro inteligente reduce el consumo de agua, convierte los excrementos en criptomonedas y además te paga por usarlo. Te presentamos City Hawk, el primer auto eléctrico volador sin alas del mundo. William Shatner, el actor que interpretó al legendario Capitán Kirk en la serie y películas Viaje a las Estrellas, Star Trek, viajó al espacio junto a otros tres pasajeros. La primera moto eléctrica con un agujero en el centro ya rueda en circuito y quiere alcanzar los 402 kilómetros por hora. Una compañía china creó un robot unicornio con capacidad para cargar un niño en su espalda e interactuar emocionalmente con él. Jeff Bezos anunció la creación de una estación espacial comercial llamada Orbital Reef. Facebook, la empresa de Mark Zuckerberg, cambió su nombre a Meta para responder a la nueva visión y desafíos de la compañía Starlink. El internet satelital provisto por la empresa Spicex de Elon Musk comenzará a operar en Chile. La compañía tecnológica Automaton Robotics desarrolló un brazo robótico capaz de imitar los complejos movimientos humanos y levantar grandes pesos. Epic Games estaría considerando desarrollar una película de Fortnite. desarrollaron el prototipo de un dispositivo alimentado por energía solar capaz de extraer agua de la humedad del aire a bajo costo. La?" La? 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 Bien, continuamos con este programa especial novena temporada de High Tech un mundo tech que nos encanta hacerlo hemos hablado de muchos temas este año de movilidad sustentable movilidad eléctrica, la tecnología al servicio de la salud vehículos autónomos cosas raras que compartimos en el mundo tech y que nos preguntamos si serán ciertas o no bueno, acá todo lo que se presenta está chequeado si lo compraríamos o no porque algunas son muy costosas lo que tiene que ver con el mundo gaming también bueno, todo eso estamos hoy en un lugar muy especial estamos en Digital Sol mudamos el estudio de High Tech y bueno, mucho de lo que hablamos en mundo tech lo estamos viendo ahora porque realmente es muy, muy completo este comercio en la ciudad de Rafael en cuanto a lo que ofrece en tecnología y decíamos, nuevo bloque de High Tech y bueno, durante el año hicimos muchísimas notas muy interesantes viajamos a todos lados a nivel nacional e internacional ¿a dónde nos fuimos? estuvimos en Estados Unidos en España, en Uruguay y a nivel nacional en Argentina en Rafaela por supuesto en Sunchales, en Tacural, en Córdoba en Salta visitamos el espacio Maker en Rosario impresionante todas las notas que compartimos y las experiencias y los testimonios hemos logrado contactarnos con una red de amigos en todo el país y a través de ellos llevarles sus conocimientos su desarrollo el mundo emprendedor difundir muchas cosas que quizás no salen en otros lados y los pudimos conocer gracias a este espacio como él lo es High Tech y seleccionamos dos nuestras favoritas bueno el Tony Stark argentino que logró ir a Estados Unidos el equipo se fue a Nueva York después de estar en High Tech ah, mentira y otra más puede ser, ¿por qué no? puede ser y también robótica educativa de Rasti Mati las dos notas que tenemos para compartir en esta última edición de la novena temporada de High Tech y las vamos a ver si te parece dale hola soy Gustavo y bueno hoy les voy a contar un poco cómo realizo y recreo mi traje de Iron Man bueno esto empezó hace unos 8 años yo tenía un taller metalúrgico en su momento yo no era una persona que se dedicaba al cosplay y armamos un diseño libre de cómo sería un traje de Iron Man la parte de Tony Stark salió con el tiempo la gente me decía sos muy parecido muy parecido tenés un aire me paraban por la calle me pedían fotos y así fue como nació digamos el personaje de Robert Downey o el Tony Stark que hace Robert Downey y digamos hoy es el 50% de lo que yo hago ¿no? es un poco el traje y un poco el personaje el primer traje fue en realidad el apoyo de una persona que trabajaba con Pepa Cura que el Pepa Cura es un programa que te permite imprimir en plano en hoja y después vos tenés que ir armando el 3D digamos después le das fibra de vidrio y después viene la masilla después incorporé lo que se hizo más popular que fue la impresión 3D o también los cortes realizados por computadoras que te permiten generar un detalle más acabado del traje el primer traje que hice era un Mark 4 que es muy parecido al 7 después hice un Mark 46 después hice el Mark 85 y ahora volví a hacer un Mark 4 pero ya con impresión 3D las manos los guantes ciertas partes del pecho ciertas partes de las piernas las hago en impresión 3D y otras partes las hago en Pepacura que después se termina con Foam que es un material muy noble para este tipo de tareas la fuerza de lo que yo hago está en el personaje en el doble de Tony Stark y también en ciertas cosas que le puse al traje como por ejemplo efectos pirotécnicos que no son los efectos pirotécnicos comunes son efectos especiales como los que se usan en cine que tienen toda una electrónica con control remoto espero que les haya gustado y les mando un gran abrazo a todos los que siguen a High Tech ¡Suscríbete! La provincia potencia su programa Precios Santafecinos Esta nueva etapa incluye 121 productos disponibles en 200 comercios en 50 localidades de la provincia Cuidamos el bolsillo de la familia Santafecina Santa Fe Provincia Ahora todos podemos ser parte de la solución Ojos en Alerta una herramienta para la seguridad ciudadana para prevenir situaciones sospechosas o de inseguridad desde tu celular a través de WhatsApp Ingresa a www.rafaela.gov.ar y adherí al programa Vas a recibir capacitación para conocer cómo funciona el sistema para usarlo de forma correcta y responsable Forma parte de Ojos en Alerta porque la seguridad es una construcción de todos Ciudad en Acción Gobierno Municipal Ciudad de Rafaela Soy Juan Manuel Zamora desarrollador partner del equipo Rasti de Robótica y Educación Soy docente hace muchos años que me dedico a la educación muy enfocado a la innovación particularmente a la robótica educativa Cuando hablamos de robótica educativa estamos hablando de todo el contexto que hay que generar para que los alumnos desde temprana edad hasta los que están en nivel superior de educación secundaria tengan las herramientas necesarias para poder aprender a través de la robótica programación y poder desarrollar conocimientos y habilidades propios del siglo XXI La educación necesita hoy los dos segmentos fundamentales para aprender robótica y programación que son la parte física y la parte digital En la parte digital el lenguaje con el cual se programa y en la parte técnica la elaboración de elementos mecánicos que simulen la realidad y que puedan ser programados y que actúen mecánicamente en función de ese programa determinado por los chicos que están realizando el código Dentro del ámbito de la robótica educativa las instituciones hoy están obligadas a desarrollar contenidos Eso fue establecido por la Mesa Federal de Educación Muchas de las instituciones educativas han incorporado dentro de sus recursos didácticos equipamientos de robótica y docentes que se van formando en esta especialidad Los docentes han generado una serie de recursos y de habilidades que se han adelantado en el tiempo Nos fueron preparados en sus institutos de formación para estar vinculadas con tanta tecnología Esto ha sido para ellos una carrera acelerada para vincularse con la innovación educativa pero desde hace un tiempo atrás la robótica como herramienta para aprender programación fue ganando espacio en el ámbito educativo Fueron pocos los colegios que se animaron a incursionar en robótica hace unos 4 o 5 años atrás y hoy hay un número muy alto de instituciones educativas que entiende que es necesario poder incorporar esta herramienta porque fortalece los procesos educativos de distintas áreas curriculares En robótica educativa hay diferentes tipos de lenguaje pero en particular el Scratch es el que fue desarrollado por el MIT es el que se utiliza por excelencia a nivel mundial y el que mayor desarrollo y soporte tiene Es el preferido a las instituciones educativas y es el que han adoptado varias empresas para poder enseñar a través de sus equipamientos Este tipo de programación que se realiza por bloques es tan similar a lo que permite un juego de encastre por bloques que la comparación es absolutamente inmediata y logra un nivel de atractivo tan interesante para los niños y para los mediadores que son los docentes que surge de forma natural el proceso de aprendizaje Gracias al programa HITECHI por esta invitación por este espacio que hemos compartido espero que sea de utilidad para los docentes los invito a que conozcan más sobre robótica educativa en www.rasti.com.ar barra educación y a su disposición para todo lo que necesiten ¡Suscríbete al canal! The Black Sheep Barbería Diario La Opinión Ariel Albrecht Sistemas de sonido e iluminación Bien Cuarto bloque de esta edición especial de HITECHI Cerramos la novena temporada tenemos un invitado y una entrevista en vivo estamos con José Picotto que nos ha abierto la puerta de su negocio Digital Sol en Rafaela ¿Cómo estás José? Bueno muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros por acompañarnos en este 2021 tenés una larga trayectoria en la venta de tecnología ¿Hace cuánto que estás en este negocio? Bueno la verdad que los años pasaron y hace unos 15 años que estamos en este rubro y todo empezó como un juego como una apuesta y bueno acá llegamos Es un negocio muy muy importante el que tenés en Rafaela es referencia también para toda la región incluso ¿Quiénes son o quiénes forman parte de tu equipo de trabajo? Bueno es un equipo pequeño la verdad que en este momento lo componemos yo y mi señora es una empresa familiar ahí ayuda un poco de nuestros hijos que dentro de su actividad de estudio por ahí me echan y vienen y apoyan y hacen y siempre hay algún externo que también hace la parte técnica así que Un negocio familiar con todos los desafíos que eso conlleva ¿no? me imagino Sí sí es es esto es un tema pero bueno se hace y la verdad que la verdad que lo podemos llevar en el tiempo José estamos en tu negocio ahora vamos a compartir imágenes de Digital Sol Rafaela tiene un diseño bastante particular es un negocio muy grande contanos cómo llegaron hasta acá y también cómo surgió la idea ¿no? de toda la ambientación Bueno sí es largo este es nuestro tercer lugar nuestro tercer domicilio físico empezamos en calle Colón después nos trasladamos a un poco más adelante Colón y Falucho y bueno ahora recaímos acá en un lugar que para mí tiene un afecto especial porque es fue es el terreno donde estuvo mi casa de toda la vida y bueno pudimos pudimos dar la vuelta e intentar la empresa de hacer un local comercial acá y nos tomó un tiempo nos tomó un año y medio pero podemos decir que lo logramos que podemos tener un local propio y nos costó 15 años llegar a él con esfuerzo todo se logra esa sería un poco la moraleja la verdad que todos sabemos que es un país difícil donde todo lo que hay que emprender cuesta mucho y bueno quiero con esto no quiero decir que o sea cualquiera que haga un esfuerzo lo va a lograr porque siempre las puertas medianamente se van abriendo pero fue duro bien José en toda esta larga trayectoria de venta de tecnología las cosas han cambiado aparecieron nuevas formas de comprar de vender de consumir contanos un poquito para cerrar cuáles son los desafíos y los cambios que han tenido que afrontar en todo este tiempo bien si si el tiempo pasó y esto nosotros ya vivimos varias etapas la primera etapa que vimos fue la explosión de internet ahí es como que en un momento empezaron a incorporarse las pc en las casas de familia claro porque primero la conexión para internet era para una empresa era algo caro cuando se hizo masivo fue pasando el año 2000 2001 2003 ahí es como que detonó mucho la venta de pc después eso tuvo una meseta y una bajada y volvieron y vinieron los dispositivos móviles que todos conocen las notebooks los celulares bueno ahora los relojes los auriculares exactamente bueno entonces es como que fuimos tomando todas esas cosas que cuando nosotros iniciamos este proyecto no estaban las notebooks por ejemplo las compraban no se podían vender una en un semestre una notebook en un semestre o dos así que ven toda la evolución que tuvo y la pc volvió a resurgir bastante con todo esto de la pandemia porque ahí las pantallas quedaron chicas de los teléfonos para los zoom y para todo eso entonces es como que la pc tuvo un revival en este último año porque claro una pc y en una casa de familia para 3, 4, 5 terminaba siendo una pelea por quien la usaba así que bueno en definitiva hoy la pc volvió a ocupar un poquito su lugar que había medio dejado a manos de los otros aparatos tecnológicos bueno muchos cambios han pasado en todo este tiempo José te agradecemos enormemente la gentileza el acompañamiento como dijimos en toda esta temporada de Hiteki nos has prestado este local hermoso que tiene una historia muy linda que nos has compartido te agradecemos por eso también yo quiero agradecerles la oportunidad y bueno a vos Vicky a Mati a Ale y a todo el equipo que conforman este programa que bueno de alguna manera lleva ya un tiempo en el aire y con con un éxito bastante claro y bastante visible los felicito muchas gracias José ahora si la pausa ya volvemos Electroinsumos Sociedad Anónima Importadores directos con los mejores precios del mercado Carlos Pellegrini 1089 teléfono 506 416 Rafaela La provincia potencia su programa Precios Santafecinos esta nueva etapa incluye 121 productos disponibles en 200 comercios en 50 localidades de la provincia cuidamos el bolsillo de la familia santafesina Santa Fe Provincia un espacio de capacitación de negocios en la web Nodocios el canal de emprendedores bien queridos amigos techis estamos cerrando nuestro programa especial novena temporada de Hightech y por supuesto hay que agradecer a todos los que hacen posible que este programa salga al aire en principio a nuestro productor Alejandro de Basto también a Leandro que está colaborando hoy con nosotros a Matías que también está colaborando en cámaras a Karina exacto Karina que es la voz de nuestro mundo tequi también a José que nos ha invitado a su casa nos abrió las puertas de su comercio para que podamos hacerlo aquí y bueno y a todas las señales sí Mati y también tenemos que agradecer por supuesto a nuestros auspiciantes a quienes hacen posible que podamos hacer Hightech y que los podamos sostener durante nueve años ya nueve años en vivo los días sábado pero bueno también van a ver los refritos en el verano con lo mejor con lo mejor del año exactamente muy bien agradecemos agradecemos entonces al gobierno de Santa Fe primero a la municipalidad de Rafaela a Sancor Seguros Digital Solution a Tacural Alimentos de Black Sheep Barbería el luquete que me hizo el flaco Tesaro impresionante un especial agradecimiento entonces a The Black Sheep Barbería agradecemos también a Litec Rafaela a Muñoz Electrónica a Electro Insumos Rafaela a Bici Peretti a Diario La Opinión a Nodocios el canal de emprendimientos a Agdicar y al Centec de Rafaela a Radio El Espectador a Ariel Albrecht Sonido e Iluminación BTI Rafaela y Alter Corte Láser Industrial esos son los agradecimientos nuestros auspiciantes que nos han acompañado en esta novena temporada de Hiteki edición 2021 bien y le agradecemos como decía antes a todas las señales de todo el país que toman a Hiteki que lo incorporan a su brilla y que formamos parte a veces de desconocidos lugares porque recibimos mensajes todo el tiempo estamos recibiendo mensajes a través de nuestro programa en vivo hoy de gente a través de todo el país que nos sigue que comparte nuestros contenidos a través de las redes sociales y eso nos llena de orgullo porque hacemos un programa siempre pensando en ellos tratándole de transmitir la tecnología de una manera diferente para que lo puedan llevar a sus hogares un año muy particular en el cual nos fuimos adaptando volvimos al estudio como dijiste volvimos al estudio a la presencialidad pero también estuvimos viajando virtualmente hicimos un montón de notas a través de las plataformas virtuales eso nos permitió también llegar a otros lados y bueno muy contentos de todo el acompañamiento el cariño que recibimos de nuestros televidentes en las redes sociales nos están llegando muchos mensajes la producción los está contestando nos vamos a ir poniendo al día con todos y no queda más que agradecer Mati agradecer y bueno dejame agradecerte a vos porque en principio te incorporaste este año al programa lo hiciste muy bien de una manera muy profesional la verdad tengo que decirles a todos que es es una mina muy profesional a la cual me he sentido muy cómodo trabajando con ella me ha exigido a mí porque venía pabeando estos años de una manera y me subió la vara entonces bueno había que adaptarse pero muy cómodo y la verdad que bueno agradecerte por por la gentileza por la forma en la que te incorporaste lo rápido y lo profesional que sos bueno Mati de mi parte eternamente agradecida a vos también porque es mi primera experiencia en televisión la verdad que no fue fácil tenía mucho miedo y no es fácil encontrar tan buenos compañeros como vos compañeros que te dan pie que te tienen paciencia cuando las primeras veces me equivocaba un montón después fue mejorando me sigo equivocando pero me parece que no tanto la verdad que ha sido me sigo equivocando yo que hace nueve años bueno hay que aprender y hay que perdonarse los errores obviamente para eso están las perlitas exactamente para eso inventamos las perlitas pero para eso también nuestro productor genera un clima de trabajo que nos permite relajarnos y hacerlo de una manera que bueno podamos divertirnos también porque de eso de eso se trata eso es lo importante Mati eso es lo importante como siempre les decimos hablando de importante la tecnología es importante pero no es todo hay que hacer un combo con la vida para qué para ser un poco más felices bueno ahora sí nos despedimos esto es HITEKI HITEKI una producción de Multimedio GS HITEKI 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 HITEKI